Hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon x y bueno continuamos aquí en la base del equipo del team flare perdón vamos a continuar nos habíamos quedado aquí en la entrada fui a farm a cornetto pero no avancé a subir muchos niveles así que vamos a dejarlo así no sé a quién ponerle esto no le dejamos eso ahí sigo funcionando con los demás vamos a ver ahí tenemos un rival vamos con este a ver que tiene ese teletransportador es tan avanzado que te va a robar el corazón y te lo voy a enviar al quinto pino ya está bien ok un swallowled a ver que tenemos para el swallowled Terrible y tal vez. Ah, pero es nivel 54. Licker. Vamos a sacarlo a Licker. Lo malo es que está nevando y es que nos va a joder a todos. A todos en general. Usando reserva. A ver, vámonos con Sarp. No se que le pasa a la... Ay, esto como que está muy lento, ¿no? Como que está dando tirones. Creo que no fue una muy buena opción el Snover, ¿no? Jugar con él. Esto de combatir está muy bien, pero yo solo quiero respirar tranquila. What? Ok. No entiendo por qué está haciendo eso. Está por arriba. Lo va a regresar de nuevo aquí. Pero vamos por aquí. What? ¿Sería de primera dieta con un líder de estos? Jaja. Pero si es la joven promesa a quien tuve que... En la central de Kalos. Lo prometido es deuda. Y volveremos a encontrarnos. Y volvemos a encontrarnos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uh, está a punto de evolucionar encima. Miren. Miren qué nivel es este. Nivel 46. Pokémon. Vamos a sacar a Tóxica. Yo creo que va a ser muy bien. ¿No hizo nada? Listo. Tóxica. Golpea Tóxica. A ver quién saca ahora. Dudrigón. ¿En serio? Podría conseguir también un Pokémon de tipo Hada. No sería una mala opción. Más que nada lo estoy llevando con los Pokémon de tipo Dragón. Justamente. Pero no sé. Podría conseguir un... ¿What? ¿Soy más rápido que él? ¿What? Vamos a matar. A ver. Vamos a sacar a Likiana. Además los tipo Hada son inmunes al tipo Dragón. ¿Pero por quién más estaba este? Ah, por los Pokémon de tipo Hada. También. Cómo me da asco. Drigón en esta generación. En serio. Es horrible. Es horrible. Pelear contra él cada rato. Ah, madre. Qué amara. Creo que sí voy a terminar caminando a Cornell. Pero alguno más. Alguno más. Alguno mucho mejor. Un tipo Hada. Como nunca me he tenido un tipo Hada. Creo que aquí. Bueno, no. No, pues en esta generación salió. No creo que está. No creo que es... ¿Pero qué? No creo, no creo. No creo. No creo que sí hay que ayer. No creo que es muy probable. No sé qué. Vi. No sé que hay. No sé. No sé. No sé. No sé, qué guau. No sé. No sé. Nuestros reclutas. Los reclutas no hacen nada. Ahí está Cornetto evolucionando. No sé si mejorará de alguna forma el Abominable. Podemos intentar buscar otro Pokémon, la verdad. No me está gustando mucho esto. Yo no tengo la llave pero te dejaré paso libre. Ahora tendrás que decidir qué panel será. A ver, vamos a... Vamos. Vamos a ver cómo funciona el Abominable. El panel verde, ¿no? Vamos a ver a dónde vamos con el panel verde. Ok, no vamos a ningún lado parece. Ok, uno de estos. Oh, ¿en serio está la entrada ahí? Si ataco con toda mi fuerza, los jefazos me echarán de todo tipo de flores. Lo dudo. Tendré un poco Bootlight. ¿Regresais? No hay songs que han igualado por todo tipo de flores que están de ti. ¿Con quién podemos intentarlo con Foxy? Para ver si podemos hacer algo mejor Reserva La defensa ha aumentado Pero creo que no tenemos ningún buen movimiento con este ¿Qué tiene defensa? Ok, defensa especial Básicamente eso te jode mucho Listo, vamos con Nitrocarga No se que más lo tele De momento Uy Reserva 3, ¿en serio por favor? Me entiendo ¿Cómo? En serio nivel 41 Así de golpe Leopard Ok, no se si Tenemos con quien combatirlo Combatirlo Tóxica Nivel 43, what? Que extraño Ay, ay, no La que he armado Lo que me van a echar es una bronca antológica Por aquí encontramos ya la... Ok, por ahí no puede ir Por eso ¿Cuánto que podemos curar aquí los Pokémon, verdad? Ay, por favor Bien Vaya pinta, ala, a la camita a descansar como los niños pequeños ¿Sabrás usar este MT o necesitas un cursillo para... por correspondencia? MT-12 MOFA Cuando un Pokémon sufre los efectos de MOFA Solo puede usar movimientos que causan daño ¿What? ¿En serio eso es MOFA? ¿Cómo es que nos llevamos puestos mayones en forma del Team Flair? Vaya pues Nunca había leído lo que hace MOFA Un movimiento X Ok Ok, aquí nunca hemos estado, ¿verdad? No Voy a pelar con un Dundee de la vida Como un Dundee de la vida Leopard Es lo único que no me gusta de la bomba nocter, tiene esa habilidad siempre, granizo. Además creo que en el competitivo se usa justamente para meter el granizo, todo para joder. Punto a pie, vamos a dar punto a pie y vamos a ver si podemos avanzar ya, un poquito más, a ver que nos va a sacar, mighty llena, no vamos a seguir luchando, como que me va a venir bien y no ponerle la moneda amuleta tóxica para ganar más dinero, si quieres. He perdido como un dandy de la vida. Vamos a regresar a curar, rápido, rápido, vamos. Vamos, qué será ese objeto de ahí, no me quisiera saber. A ver, vamos a mover. Creo que, bueno, creo que la dison va a ser mucho más complicada, ¿no es cierto? Voy a hacerte rodar y rodar hasta marearte. No entiendo, ¿por qué? Hold on, ¿en serio? Bueno, es tipo siniestro, también. Me puede joder bastante, no tiene el tipo fuego siniestro. Colmillo fuego. Vamos a ver, punto a pie. A ver, ¿cuál es el siguiente? Ah, un Toxicloak. Tipo fuego veneno. Tipo fuego veneno. Fuego veneno. Lucha veneno. Vamos a sacar a Corneto primero y después sacamos a Foxy. Para que gane experiencia. Aunque no debería estar haciendo esto, sí, voy a cambiarlo después. No sé, tengo que pensarlo bien. Parece que no me va a funcionar tanto como ya he pensado. Ahora espero que no tenga punto tóxico nada más. Vamos con Acróbata. 42 para Corneto. No me importa perder porque sé que en un mundo hermoso me espera. Y ya vamos por el legendario. Qué miedo, ¿no? What? Ok. Ok, esto es importante. Estas dos. No llegas en el momento justo. Estás preparada. Uno, dos, tres. Dame una F, dame una L, dame una A, dame una R, dame una E. Mad Flair. No. Man en landing Cp. No sé que hacer. a sacarle a toxica vamos a meterle un par de puntapiés y listo no tengo nada más que hacer en serio me va a cambiar de what no es que no puedo dejarlo ahí porque me va a cocinar me voy a volver a ser rugido verdad no rayo colmillos de allá me va a paralizar golpe crítico o no paraliza el porque si no cada uno de los colmillos te provoca un estado wow ¿en serio? pedazo de golpe ¿no? para ligar a nivel 53 scrafty lucha siniestro vamos a sacar a draco que es el único que no ha salido hasta ahora bueno aparte de de terror blade porque ese ya está muy hecho nivel al ataque ataque ala perdón voy a necesitar cambiarle a ese movimiento después también a ver qué movimiento de tipo dragón no más aprende para meterle a alguno de esos y usarlo como dragón en la liga también ¿a quién estaba? habré estado animando yo a mí supongo ¿no? ok ok otra de estas a ver a dónde vamos ahora uh bien el objeto una hiperpoción meh no es la gran cosa vámonos uno de estos caminos nos jode ¿cuál es? este de aquí espera un segundo por aquí hay otro camino ah esta es la salida ok a ver vamos a ver aunque no lo parezca entiendo perfectamente lo que sientes te muerdes te muerdes te mueres de envidia por este traje tan molón pinche traje horrible gol bat oye aquí sí que me vendí uy es nivel 46 esto va a estar complicado esto va a estar complicado vamos a ver cuánto hielo por qué es más rápido en serio es tan rápido la voz de nuevo a ver aquí la voy a joder no sé qué le está pasando a mi computadora pero se va a morir creo mal de ojo bien ya estás muerto listo bien gané uy por primera vez ganó un combate con este no hay que perder el estilo ni en la derrota es esencial ir siempre como un pincel ok aquí hay otra entrenadora de estos por cierto se me olvidé entrar en esta habitación donde están los líderes se me olvidó si es que no hay nada como repartir leña a saco me aburro con eso como una ostra de tanto escuchar las conversaciones de los demás en el holovisor y ahora qué le hago yo a este este me mata con estos dos tipos Foxy otra vez va a salir un acrobata de seguro me va a lanzar un what fallaste falló el golpe bien leepard vamos a sacar a toxic otra vez puntapié nivel 54 bien bomba lodo de qué es tipo veneno puede llegar a envenenar 190 dice ¿no? puya nociva es físico es que la cosa es que a pesar de que este tenga 10 más de daño tiene 10 menos de como es creo que no voy a quedar así porque no este tiene más pepes también que bien sienta un poco de acción mis pokémons están como unas castañuelas vamos pues castañuelas ok por acá no es por aquí podemos regresar regresar vamos a ver vamos a ver vamos a ver con esta anda pero si eres la joven que viene la gruta helada viene sola esta vez mira que dejar olvidados a tus pokémon que desconsideración a través de los holovisores recopilamos datos de los entrenadores que los utilizan por eso lo sabemos todos sobre vosotros el mega aro es un objeto capaz de despertar el poder latente de un pokémon pues el arma definitiva también sirve para llevar a su punto máximo el poder de los pokémon nuestras motivaciones no son tan distintas al fin y al cabo a ver yo no quiero llevar a los pokémon a su potencial máximo ustedes ese pincho es loco a ver alguien sacamos al iker no porque este casi no ha peleado otro balance ya más lo mataré de un hidropulso si bien además son nivel 46 que anda con eso weevae ok weevae que loco presión de weevae por cierto todavía no hemos visto a mega charizard supuestamente lo estoy llevando para acá para jugar con mega charizard y nanai la fuerza que demostraís y la cual he podido estudiar en combate excede los parámetros ordinarios tachán una victoria incumiable aquí tienes la llave del ascensor what en serio el pokémon legendario tiene el poder de dar la vida un misterio un misterioso don que los científicos no han sido capaces de descifrar que ocurrirá si utilizamos el arma definitiva para canalizar su poder que sería del mundo ok vamos a seguir explorando mira por aquí o no 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 tenemos que ir hacia abajo vamos a salir el amarillo supongo que es para el ascensor ¿verdad? what ¿qué hacen estos dos aquí? parece que aquí tampoco está dos parados eh oye ¿tú sabes algo? estamos buscando a un tipo realmente alto imagínate a un survivor estirado y puesto de pie pues así de alto hemos recibido un sópulo de que el team flair también lo estaba buscando por algún motivo no sabemos qué clase de vínculo tendrá con ese tipo con el team flair pero antes de que se me olvide Sarah esto es para ti un revivir ah no unos revivir ay no se me hace mucho que no nos veíamos no tendría que saber cómo te llamas no he dicho nada ha sido todo producto de tu imaginación en fin corramos tan tupido velo what a lo que vamos hemos recibido una petición de cierto profesor para prepar pararle los pies al team flair tú también estás aquí por lo mismo verdad muy bien pero no corres riesgos innecesarios de acuerdo dice que no corra riesgos innecesarios como que no hacen nada vamos a curar ok cierta es la llave del ascensor nos faltan estas muchachas de aquí arriba así que vamos por ellas supongo que sea un combate doble no a ver ay no esto vuelve mal uy a donde estoy yendo ok ese objeto no se por donde se entra eh eh mmm what su cara me suena y a mi pero quien es ni idea pero no es del team flare vamos a por ella por mi vale pero yo primero vamos contra las dos seguido no es combate doble manentric vamos vamos toxica vamos a hacer lo mismo que hicimos del antes con el anterior manentric y ahora ese objeto como lo agarro wey fuck lanza llamas 1 te esquive a mi no me hagáis esa wea rara loco pues ya no se va uy no 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 puede ser en serio y encima el veneno que mal loco que mal rayo va 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 nivel 44 drapeon uy drapeon que es tipo veneno siniestro no veneno siniestro no me va a hacer pedazos con terra blade draco vamos con draco a ver que nos va con que mal que mal drapeon lanzallamas no tengo mucho más acupresión cuantos turnos dura ese 5 no creo mira drapeon también era una muy buena idea en vez de tóxica por ejemplo para como que he perdido me río por no llorar vaya atajo de ineptos pero pero que bestia eres pobre caléndula ahora venimos por la otra tonta begonia tiene tiene nombres de flores no caléndula begonia el otro como se llamaba bueno como se llama la otra 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 sorpresa igual no te iba a atacar a veces siento que me hacen más daño a mí no que hacerse más daño a ellos bien bien a ver cuál es el siguiente B-Sharp vamos con Foxy porque Draco ya ya ha peleado bastante siniestro a cero creo que es voy a cero siniestro a la vez igual no lo hice nada tajo un brío cuerpo llama vaya hombre los estados y encima la quemadura ok resiste las quemaduras nitrocarga listo ¿cuál es la fuente de tu poder? supieras todos los cálculos te sales de las tablas como que con esto has me ido peor ¿no? menuda fuerza se nota que estás en sintonía completa con tu equipo Pokémon ¿qué remedio? ¿quieres explicaciones? presta atención entonces utilizamos la energía electricidad que habíamos robado de la central de Kalos para activar el arma definitiva pero entonces descubrimos que no era suficiente verás lo único capaz de alimentar el arma definitiva es la energía succionada de los Pokémon y como habrás deducido ciertas piedras de la ruta 10 sirven para robar la energía de los a los Pokémon y transferirla al arma definitiva las piedras que flanquean la ruta 10 son en realidad una hilera de lápidas cuando el arma definitiva puso fin a la guerra hace 3.000 años llegó la vida de muchos Pokémon y el Team Flare ha de cumplir su objetivo transmitir también también deben sacrificar algo preciado esa piedra que es que raro que tengan esa piedra ahí ¿no? y como llego ahí será por arriba o por el como es este por el amarillo que nos muestra acá arriba puede ser que le voy a ponerse de ahí vamos a ver quisiera ya acabar el episodio que está aquí pero vamos a curar y nos vamos hay episodio más largo también encima vaya episodio más largo por aquí ya peleamos con esta ¿no? sí vaya hombre ¿qué pasa? ¿what? ¿en serio? ok es este de aquí ¿cómo llegó a este de ahí? no 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 es por ahí tampoco es por ahí ok es ese punto verde de ahí que nos lleva al objeto este vamos a ver por dónde podemos llegar no por aquí no es a ese punto de ahí también ¿what? ese punto de ahí ah ya sé cuál es vaya hombre no ese es el que estoy ¿what? y ese punto de ahí vuelta ¿dónde es? ok bien llegamos a una nueva zona uh este punto de aquí es el que quería bien lo sabía perfecto gafas de sol bien 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 vamos que quiero terminar rápido estás jugando con fuego y te vas a quemar eso es lo que consigues cuando enfadas al Team Flower vamos velocidad muchachos Mighty llena vamos a sacar a Toxica y vamos a meterle un puntapié como fa a ver cuál es el siguiente un Toxicroak vamos a sacar a Foxy ya está Toxicroak ok acróbata cuerpo cuerpo llama no tenías habilidad ¿no? creo que creo que Fletchinder no es Fletchinder ¿cómo se llama? Fletching ¿te parece te parecerá bonito o a fiestas mi fervor luchador ha quedado reducido a cenizas vamos pues me queda todavía una sola sala más ¿qué es? esta de aquí a ver ¿qué hay aquí? ok ¿en serio? ¿solo para eso? qué raro no hay nada más esto no lo hice en las otras habitaciones y puede ser que me haya dejado algo puede ser pero no lo sé ok vamos al ascensor que quiero dejarlo yo algo para dejarlo ahí en el ascensor muchachos a ver ¿por dónde está el ascensor? bien pero bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí no sé qué dar donde estuve al principio porque se me está haciendo muy largo y no quiero subir episodios muy largos así que nada más gente yo me despido un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon X vamos a ver los saludos porque tengo dos nuevos suscriptores para ver quiénes son bueno mi PC no sé qué le pasa se está volviendo loca listo listo los saludos son para Manuel Najera que comentó en el último último video Max Raider que comentó y es nuevo suscriptor para Gammo Game nuevo suscriptor y para APQ videos que comentó en el último video de Pokémon así que nada más gente yo me despido un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon no se olviden de comentar darle like al video suscribirse al canal señor también seguir apoyarme pero de forma mental a través del link de people que está en la descripción así que nada más gente nos vemos hasta la próxima chao